Estos son los días de paciencia. Estos son los días en que tu fe será empujada, probada y sacudida. Estos son los días en que la firma se extenderá y tú no puedes detenerlo, fue decretado. Estos son los días en que los mentirosos serán creídos y los honestos serán falsificados. Los días en que se perderá toda la confianza y el poder estará en manos de los más sinvergüenza. Estos son los días de la corrupción y el engaño. Los días donde la tecnología progresará y nuestra humanidad retrocederá. Estos son los días en que muchos corazones morirán, excepto aquellos elegidos por Ar-Rahman. Estos son los días de los cuales tu profeta te advirtió. Estos son los días en que los beduinos competirán en el cielo y cuando la madre dará a luz a su propio amo. Cuando los intoxicantes se consumen de la manera más despreciable y la sexualidad ilegal se vuelve aceptable. Estos son los días en que un verdadero creyente será extraño y despreciado, tal como comenzó hace mil centenarios y medio. Y los reyes del engaño liderarán el camino mientras intentan extinguir la luz de Allah. Pero es una lucha perdida porque el Haqq, la verdad, nunca será aniquilada. Es una garantía de aquel que da la guía. Malik el Mulk, el dueño de toda soberanía. Esta vida es una prueba y seguramente hará que tu fe sea agitada, como los que vinieron mucho antes de ti. Así que ponte fuerte, porque ahora no es el momento de dejar que Estedunia tome agarre de ti. Porque su suñuelo es intenso, su apretón es apretado y no te dejará ir. Estedunia es un engaño, un velo que pronto será levantado. Sin duda, todo tirano tiene su tiempo, incluso Firaun fue puesto de rodillas por su crimen. Y nunca pueden quitar tu imán, es del Rahman, él te dio el Corán. Pero ten cuidado, porque esta lucha será severa, hasta que el hijo de María haga su regreso. En las tierras del Dawah, decimos que queremos hacer un esfuerzo. Pero nuestros hombres están jugando, bebiendo y fumando, egos del tamaño de las montañas. Nuestras queridas hermanas no pueden salir sin el rostro maquillado, chismeando y murmurando, vistiendo todo apretado. Y si esta fuera tu última noche, hemos dejado el ejemplo del mejor de las generaciones, para estas llamadas sensaciones. Oh tú, quien ha sido confiado con esta amana, pon tu confianza en él, que te creó y te formó, y vuelve a la asuna de aquel que fue enviado por el más alto. Porque dijo, que nunca dejará de existir un grupo de mi Ummah, sobre la verdad manifiesta. Y su palabra es verdadera, así que no dejes que tu corazón se fermente con estos caprichos y deseos. Ese no eres tú. Tus cinco salabas diarios son tu refugio. Encomienda todo lo que es bueno y prohíbe el mal. Y sé paciente sobre todo lo que te sucede, porque sin duda, eso es el mejor de los asuntos. Ese es el consejo que Luqman le dio a su hijo, mientras lo preparaba para la vida venidera. Verdaderamente, Allah ama al paciente. Y nunca serás probado con más de lo que puedes soportar. Así que cuando sientes el dolor, solo recuerda, que él está más cerca de ti que tu propia vena yugular. Agarra la cuerda de la verdad y nunca la dejes ir, hasta que llegues a tu destino final. Jan Natulferdows. El destino del piadoso, el paciente y el verdadero. Esa es la promesa de aquel que te creó. El destino del piadoso, el paciente y el verdadero.